Estamos desde la zona 12, todo lo que se vivió antes de la gran final de la LMPF en esta hora que está cantando el MEMBA, BCA. Vamos a ver un poco de la presentación de BCA. Bueno, eso fue parte de la presentación de BCA y fíjense por dónde estamos ahora. Estamos cerca de la Copa, la Copa Cableonda LMPF, la que 10 equipos disputan torneo tras torneo tratando de levantarla. Algunos nunca han tenido la posibilidad de tocarla, otros la han levantado muchas veces, pero eso es un trofeo que muchísimos jugadores desde chiquitos sueñan con levantarla por lo menos una vez. También los fanáticos aprovechan para venir y tomarse su foto con el trofeo que después entonces fue llevado al Estadio Romel Fernández para que comience el partido. Pero mientras tanto en la zona 12 los fanáticos aprovechan para tomarse fotos con el trofeo de la Liga Cableonda LMPF. Estamos con el amigo Facundo de Calle 7, lo que se vive en la zona 12 antes de la gran final de la LMPF. La verdad que es muy lindo, la gente está llegando temprano. El día por ahí estaba un poco gris, pero la gente ya se está animando. Falta todavía dos horas para la final, pero se ve bastante gente, creo que va a dar una buena asistencia. Háblame un poco del juego que tiene organizado aquí en el área de Calle 7. Tenemos un mundialito de penales. Es sencillo, arranca con dos vidas, las vidas te las quitan goleándote. Si fallas, vas para la vara. Si la paras, puedes volver a patear. La gente la verdad que hay chicas que juegan al fútbol, que están viniendo. Hay hombres que también dicen que son futbolistas frustrados, pero hay buena calidad, hay buena calidad. Hay muchas actividades, pero todo esto es en pro de nuestra Liga. A ver si por ahí eso le da un impulso más a que el fanático quiera venir más acá a pasarla en familia. Porque al final acá el fútbol es para la familia. Así que ojalá estas actividades no solamente se hagan en la final, sino también en semifinales. Que también lleva mucho público, así que estamos contentos. Y tratamos nosotros como figura pública por ahí a apoyar un poquito más a nuestra selección y al fútbol nacional. ¿Qué se llevan los fanáticos que ganan? ¿Cuáles son los premios que hay? Bueno, por acá tenemos balones de la LPF. Aparte de ese también tenemos por ahí que si porcón, algodón dulce, tenemos raspado también. Por acá los premios que estamos regalando son balones originales de la LPF. Bueno, Daniel, para que le mandes un saludo a la gente, para que vea y apoye la LPF. Bueno, mi gente, el mensaje es, esté tan claro, la Liga Nacional aquí es lo que importa la LPF. Puede ser Liga Española, eso está fuera, tenemos que apoyar lo nuestro. Vamos a conversar ahora con los fanáticos que están por aquí en la zona 12, previo a la gran final de la LPF. Vamos conmigo a ver el amigo que me cuenta por acá, por cuántos goles gana el Tauro esta noche. Vamos a ganar 3 a 1. 3 a 1, la 14, entonces hay una seguridad. Vámonos papas, vamos con todo. ¿Qué me cuentan por acá? ¿Llega la 14, Tauro? Claro que llega la 14, pero quiero hacer énfasis en algo. Este hombre viene de Chorrera. ¿Chorrera? La polla del Tauro, ¿no? ¿Del Zafra, entonces? No, Taurino desde 1984. Vamos por la 14, por la 15, por la 16, hasta la 20. Vamos a imitar Juventus. ¿Cuánto ganan? 3 a 0. 3 a 0 es lo que dicen por acá. Vamos a seguir por acá, a ver qué nos comenta la juventud. Apoyando al Tauro desde chiquito, ¿no? Sí. ¿Cuánto a cuánto gana Tauro? 3 a 1. 3 a 1, facilidad, la número 14. Sí. Bueno, seguimos, a ver una dama, a ver qué nos dicen las damas, a ver qué nos dicen las damas por acá. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Esperando la final con Asia. Por supuesto, Asia. ¿Qué te ha parecido a la zona 12? Súper, pues primera vez que vengo me parece genial. ¿Gana Tauro? Por supuesto. ¿Cómoodo? 2 a 0. ¿Llega la 14, amigo? Claro que sí. A 2 a 0. ¿O Tauro? Bueno, es lo que se vive aquí con los fanáticos del Tauro. Vamos a buscar ahora reacciones con los amigos del CAI. Fíjense lo que se vive aquí en la zona 12, donde hay fanáticas de Tauro, de CAI compartiendo. Tienen pena por acá. Amiga, no tenga pena. Llámela a su amiga, llámela, llámela. Que vengan las dos, que vengan las dos. Venga, venga, venga por acá. Ah, no, no quiero venir. Voy para allá yo entonces. Explíquenme esta curiosa amistad. Usted le va a CAI, usted le va a Tauro. ¿Cómo es eso? Bueno, la verdad es que el fútbol se regala bonitas amistades y ella es una de ellas. Así que ella va al Tauro, yo voy al CAI, pero seguimos siendo amigas. Y el que pierde, ¿qué paga entonces? ¿Cuál es la apuesta? Nada, no. ¿No se quiere comprometer? No, no, nada. ¿Se puede ganar una buena plata? No, nosotros no apostamos. No. No, pero si nos damos duro en las gradas. ¿Qué tienen preparado la gente de las gradas? ¿Qué tienen preparado? ¿Cuáles son los cánticos? El Tauro tiene buenas sorpresas en las gradas hoy. La albinera tiene buenas sorpresas para hoy. ¿Y CAI? Bueno, la verdad es que el CAI siempre viene preparado. Viene muchas buses de Chorrera hasta acá. A dejar la provincia de Panamá este bien en alto, pero que gane el mejor. Bueno, ya lo saben, que gane el mejor. Fíjense que el fútbol, esto es lo que te da el fútbol. Somos enemigos dentro del terreno, pero una vez afuera se mantiene toda la mitad. No hay que formar ningún tipo de problema porque al final es solamente un deporte. Estoy con el amigo José Pérez, José, los fanáticos del CAI. Han ido llegando poco a poco buscando esa primera estrella esta noche. Sí, sí, estamos buscando esa primera estrella. Con gracias a Dios creo que la hacemos hoy y creo que Fajardo se va a atacar el día de hoy. ¿Cuántos goles mete Fajardo? Creo que como dos, para ver si el Bolívar nos lo lleva a Rusia. Pero que necesitan meter tres, tres para que pase, para que rompa el récord de Humboldt. Ok, sería bueno. Espectacular. Espectacular. ¿Qué está parecido a la zona 12? Buenísima. Bueno, las palabras del amigo José Pérez, un saludo a la gente del marcador. Saludos, saludos. Bueno, la palabra José Pérez, un poquito corto de palabras. Aquella final contra el Árabe, al final se pierde esa final, pero ese era un equipo de CAI que ya demostraba que era un equipo que tenía para pelear con los grandes y hoy se enfrentan a uno más, otro grande, ¿no? El Tauro. Nuevamente estamos aquí, esa final fue dura, empezamos ganando con un golazo, pero bueno, aquí estamos nuevamente para meterle. ¿Cuántos goles mete Pajardo? No venga con humildad. Ah, yo digo que mete dos. Bueno, estamos por acá con una amiga fanática que tiene bastante pena, pero yo la voy a obligar a que ella hable. Eres fanática del CAI, eres mujer, tienes la obligación de hablar con el marcador. ¿Qué te parece el partido de la final? Bueno, la verdad es que el CAI ha dado un buen esfuerzo desde un principio y pues aquí estamos apoyándolo y yo digo que va a ganar dos a cero. ¿2 a cero con goles? ¿Con goles? ¿Quién nos mete? El 99 y el 7, no me acuerdo los nombres. ¿Brownie, lo mete Brownie? Correcto. Estoy con Javier Navarro, que es de los que está trabajando aquí en la tienda esta de souvenirs de la LPF que hemos visto bastante interesantes que tienen de todos los equipos, tienen diferentes tipos de artefactos que los fanáticos pueden comprar antes de ingresar a la final. Correcto, sí. Somos pro fútbol, entonces tendremos que tener todos los equipos de la LPF, variedad, tienes gorras, tienes llaveros, polos, camisetas. También de los equipos que les fabricamos las letras oficiales, como el Tauro, el Plaza, puedes personalizarla. También se fabrica una selección, así que todo eso se puede hacer aquí hoy. Sí. ¿Aproximadamente cuántos son los costos de las gorras, los stickers, los suéteres? Para que me hables del precio también. Ok, bueno, hay un poco de todo. Por ejemplo, los llaveros están en 3 dólares, de ahí vamos para arriba, gorras en 15, los suéteres hay de 25, 30, 45, depende. Todos tienen un precio especial por estar aquí en el stand, que siempre en las tiendas es más caro. Mándale un saludo a la gente que te ve a través del marcador. Daré un saludo a todos los del marcador y no olviden apoyar la LPF. Así es, ya lo saben, apoyar la LPF. Esto es parte de lo que se vive aquí en la Zona 12. Hay de todo en la Zona 12. Bueno amigos, esto fue parte de lo que se vivió en la Zona 12, previo a la gran final de la LPF. Cae frente al equipo del Tauro. Regresamos con ustedes a la mesa del marcador.